Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 22 de octubre, el Día del Derecho a la Identidad, Ni Más Ni Menos, y la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo cumpliendo 44 años de esta iniciativa que se transformó en una lucha titánica que fue recuperar, y sigue siendo, recuperar la identidad de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Se restituyó hasta el momento más de 130 identidades. Y vamos a hablar con el nieto recuperado, 122. Pero sigue mucho trabajo por hacer. Quedan 300 personas para recuperar su identidad aproximadamente. La incansable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo continúa reforzada por hijos y diferentes agrupaciones que van acompañando esta gesta, como decíamos, titánica, que no frena. Porque sigue habiendo muchas familias que, como el caso que acabamos de ver de José Bustamante García, tiene que transcurrir el tiempo para que se dé la maduración interna, interior, y las condiciones para avanzar hacia la búsqueda de la verdadera identidad. Estamos en diálogo con José Bustamante García, el nieto recuperado, 122, que ya está en diálogo con nosotros en Punta la M. Hola, buen día José, ¿cómo estás? Hola, buen día Paula, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto. Buen día para todos y todos, igualmente. Gracias. Bueno, sí, buen día para todo el mundo. Decimos feliz día, es un día feliz para vos. ¿Cómo conmemorás el 22 de octubre? ¿Cómo lo vivís? Lo vivo con emoción. Me trae muchos recuerdos. Y lo vivo también con esto. Y de paso les agradezco a tu producción y a vos, del programa. De darnos este espacio para intentar difundir, que como bien dijimos, tiene una búsqueda, una búsqueda que no va a necesitar, de mi humilde lugar, por tal duda, para que aquel que tenga algún interrogante, una duda sobre su identidad, se pueda acercar con total tranquilidad. Y bueno, así lo vivo para esta fecha, acordándome, trayendo mi... A ver, José, tenemos muchos problemas para... Hay como un... Se entrecorta bastante la comunicación. La vamos a tratar de restablecer, así podemos escucharte sin interrupciones, porque es una historia muy importante, ¿no? La que queremos escuchar. La de José Bustamante García, que es el nieto recuperado 122, que tiene una historia que tiene que ver también con esto que veníamos contando al principio, ¿no? De cuánto cuesta la maduración hasta poder querer saber realmente la identidad. Si hay algo que estaba ahí dando vueltas en el seno familiar, terminó de despertarse una vez adulto, con la ayuda de su compañera, de la mamá de sus dos hijas, que le sugirió la posibilidad de ser hijo de desaparecidos, y ahí empezó un camino que quiero que lo cuente él, quiero que lo cuente el propio José Bustamante García, porque además tiene que ver con nuestra cercanía, con Río Cuarto, con esta historia, con sus papás desaparecidos, con sus papás apropiadores, cómo es su relación con los apropiadores, con su mamá apropiadora, cómo renegaron de la cuestión militar en algún momento, y cómo fue la construcción del vínculo con toda la familia de sus papás biológicos, de su mamá y su papá biológicos. Ahí estamos en contacto nuevamente para escucharlo como corresponde, José Bustamante García. Ahora sí, a ver si te escuchamos, José. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno. Perfecto, bueno, contanos. Me decías esto, que es una forma que significa este día para mí, bueno, significa mucho porque me trae, como les decía, no sé qué partes habrá escuchado, me trae recuerdos de cómo se dio, cómo se comenzó a dar mi proceso de restitución de identidad, pero más allá de eso, de mi historia familiar específica, está el hecho de, bueno, de tratar de dar un mensaje en esta fecha tan importante para todos aquellos que dudan sobre su verdadera identidad, que tienen un interrogante, que los ha acompañado toda su vida, seguramente, y que no se animan por diferentes motivos, como me pasó a mí, a intentar una búsqueda, y bueno, instarlos y darles un mensaje de que lo hagan, de que eso les va a traer muchas, muchas cosas, pero en el balance siempre positivo, así que, bueno, también les agradezco a ustedes el espacio para poder dar este mensaje de esto, que lo importante es que la identidad, lo importante es saber tu origen. Y nosotros te agradecemos a vos, porque es algo muy profundo, muy íntimo, muy privado, pero me gustaría saber un poco el proceso que te llevó a vos, y lo contabas, ¿no?, en alguna nota retrasar el comienzo de arremangarse y buscar, ¿no?, y escarbar la identidad, y darse con, como vos decís, muchas cosas positivas, pero debe haber sido muchas veces doloroso, y lo debe seguir siendo por ahí cuando hay recuerdos que aparecen. Contanos cómo se dio, por qué te resistías, y ahí tu compañera, la mamá de tus dos hijas, te ayudó un poco a tomar la decisión, según contás. Bueno, en mi historia me resistía por muchas cosas, bueno, yo como, yo sé desde niño que no soy hijo biológico de la familia que me crió, pero, bueno, obviamente en un momento que te comparten esa novedad no es algo que lo vivas bien, lo bebés con una tristeza, obviamente, enterarte, por lo menos yo, enterarte que, por ejemplo, que tu mamá no es tu verdadera mamá, y decidís en ese momento, a esa corta edad, también dependiendo quizás la personalidad, mi personalidad, o demás factores, demás circunstancias. A los ocho años te dijeron, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y esto yo lo valoro muchísimo, porque no es lo mismo enterarte de tu verdadera identidad habiendo sabido ya algo. En mi caso, yo ya supe desde temprana edad que no eran hijos de quienes me criaron, y bueno, eso decidí, a esa, repito, a esa temprana edad, como quien dice, a reprimirlo, creía, durante una etapa importante de mi vida, niñez, adolescencia, creía que no necesitaba saber mi verdadera identidad, que podía transitar mi vida sin eso. Y bueno, conforme vas creciendo, te vas haciendo, en mi caso, me fue haciendo más ruido eso, pero por diferentes factores que tenían que ver con una protección hacia mi familia de crianza, cuestiones personales, de entornos y demás que hacían que yo no tomara la decisión para intentar saber cuál era mi origen, en que podía ser una posibilidad, ya avanzada en mi adolescencia, que lo empecé a pensar como una posibilidad que mi origen estuviera relacionado con el terrorismo de Estado, con la última dictadura cívico-militar, pero, en definitiva, tampoco tenía precisiones sobre eso, también podía provenir, mi origen podría estar relacionado con lo que era la trata de personas, que por aquellos años, justamente por el descalabro que se vivía en el Estado, existía mucho, existía antes de la dictadura, sigue existiendo hoy, así que también podría estar por ese lado, pero es cierto, como bien citabas, que Vanina, mi esposa, mi compañera de la vida, desde un vamos, cuando yo le compartí mi secreto, por así decirlo, de que no era hijo de mis padres de crianza, ella me dijo que esto era una posibilidad cierta, y bueno, como te digo, por diferentes cuestiones que sería largo de desarrollar, y como bien dijiste, es también bastante íntimo, si bien uno a la hora de una forma de contar su historia, asume esa exposición, lo creo necesario para, compartiendo mi experiencia, tratar de colaborar, ayudar a alguien que pueda estar en una situación como la que yo estuve, pero fue un factor decisivo el nacimiento de mis hijas, para darme cuenta que yo estaba tomando una decisión que ya no era una decisión que me involucraba a mí, sino que ya era una decisión que involucraba, bueno, a mi hija, mi hija más grande, digamos, en ese momento, y que, bueno, ya, ya, por así decirlo, los involucrados en mi decisión ya no era mi familia de crianza y yo, sino que ya era mi hija. Tu descendencia. Tal cual, tal cual, y, bueno, y tenía muy claro eso de, de vivirlo también como una culpa, de qué hago, encaro hacer algo, bueno, y a pocos, a pocos meses de ser padre, recibo un, un llamado del equipo de acercamiento de abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, y, y, bueno, diciendo que habían aportado datos, eh, anónimos, digamos, de que yo podía ser hijo de desaparecidos, obviamente, a través de ese contacto, eh, eh, ya me di cuenta de que lo que yo pensaba como una posibilidad, entre, entre otras, eh, podía ser una certeza, si había, pero eran denuncias anónimas, no había un proceso judicial, ni mucho menos, y era, bueno, preguntarme a mí, en esas experiencias que yo pensaba, qué datos yo también podía acercar con respecto a eso, bueno, y a los, y a los meses decidí que, y lo compartí con mi esposa de que, eh, tenía que hacerme una extracción voluntaria, como lo hice, para intentar, eh, para cotejar con los datos, ¿no? Con el Banco de Datos Genéticos. Claro, el Banco Nacional de Datos Genéticos te hace una extracción, y eso lo cotejan con los grupos familiares existentes almacenados en el banco, ¿no? Así que, bueno. Pero en un primer momento dio negativo. Tal cual, tal cual, a mí, yo esto, eh, en caro, decido hacerme la extracción en fines de 2013, me dan el resultado, 2014, me dan un resultado negativo. Eh, ahí tengo que explicar un, un poco cómo es la, la cuestión que, en mi grupo familiar, mi verdadera familia, eh, Bustamante García, es un grupo familiar que lo que, quienes trabajan en el banco lo llaman un grupo familiar incompleto, ¿por qué? Porque mi papá, eh, no tuvo hermanos, sus padres fallecieron, y en el caso de mi papá tuvieron que recurrir a una muestra de un tío abuelo mío. Y en el caso de mi mamá, sí, tuvo hermanos, entonces hubo muestras de mis tíos, y con la, con la forma de trabajo y con los marcadores genéticos que existían con los que trabajaba el banco, eh, allá por principio del año 2014, no se podía establecer, en ese primer cotejo que se intentó hacer, no se podría establecer con el grado de certeza que se necesita, claro, mi filiación. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo, transcurrió el tiempo, hubo avances en la, en la genética forense a nivel mundial, el Banco Nacional de Atos Genéticos va incorporando esos avances, y bueno, en el año 2017, me llega otro llamado telefónico, en este caso para decir de que había, había dado, había arrojado un resultado positivo, un cotejo, ocurre que en el año 2014, los marcadores genéticos utilizados eran 15, no quiero aburrirlos con un tema técnico, pero bueno, más o menos así, y en el año 2017, ya pasaron a 24, entonces, a partir de ahí, lo que, lo que extraigo de esto, y uno, no deja de resaltar, es el trabajo permanente, digo, porque, no, esa muestra negativa, con todo lo que eso significa, bajar los brazos, no, para cada familia, para cada individuo, en este proceso, dio negativo, y después, pasado tres años, volvieron a cotejar, o sea, no dejan de trabajar en la búsqueda, de recuperar la identidad, y ahí es cuando te avisan, en 2017, es que te avisan, que la muestra dio positivo, y que eras hijo de desaparecidos, así es, tal cual, es, a medida que van, habiendo avances a nivel mundial, y las incorpora el banco, como te digo, en lo que refiere a genética forense, avances en el ADN, el banco los va incorporando, y cuando los incorpora, vuelve a cotejar, todo aquello que dejamos, en algún momento, una muestra, claro, ¿no? Entonces, bueno, pasa eso, es decir, quizás alguien que le dio negativo, en un momento, en algún momento, le puede dar positivo, por esto, por, depende de los casos particulares, cada uno, cómo esté formado, el grupo familiar, de quienes se hayan podido extraer muestras, y bueno, para poder obtener el resultado, que garantice, de la certeza, a todos, de que hay un vínculo filiatorio, natural, biológico, en este caso, pero, por eso la importancia, de hacerse la muestra, de madurar la decisión, de trabajarla, el acompañamiento, es fundamental, en tu caso, más allá de tu pareja, cómo fue ese trabajo, ese acompañamiento, respetuoso, tengo entendido, por la asociación de abuelas de plazas de mayo, cómo fue ese proceso, cómo lo viviste, y me gustaría que hagas una referencia, a la relación, que tuviste con los apropiadores, cómo le decís vos, a tu familia de crianza, y con la familia de crianza, ajá, ajá, sí, legalmente, es, el término es como vos lo acabás de mencionar, pero, yo tengo un vínculo, de amor con ellos, y, y bueno, yo lo, yo los, los defino, por así decirlo, mis, mis padres de crianza, ellos, me ha, ellos, ella, digamos, por ahí no quiero ahondar tanto en esa parte, pero obtuve apoyo siempre, de mi familia de crianza, para, para intentar saber, eh, cuál era mi verdadero origen. Qué importante eso, eh, porque no se da, no es muy común, en, en las restituciones de identidades. No, las restituciones son todas particulares, y complejas, y todos venimos de diferentes historias, experiencias, y familias de crianza, o de apropiaciones, como bien definiste recién, eh, pero, pero bueno, eso, pero es un proceso, yo, como lo, como lo viví, principalmente interno, individuales de la persona, porque si bien, por ejemplo, Vanina, mi, mi esposa, me lo decía, ella siempre fue respetuosa de que yo decidía, voluntariamente, en un momento, no hacer nada con respecto a eso, ¿no? Más allá de que después ella estaba, obviamente, muy involucrada, porque ya empezó a ser ella, no solo mi pareja, sino la madre de, de nuestra hija, entonces ya, ella también podía tener una decisión, en un sentido de decir, no, tenés que hacer algo, porque, por nuestra hija, pero ella siempre, respetó mi decisión, que, como dije recién, que era voluntaria, que no quería, eh, en algo, en un momento de mi vida, hacer nada, con respecto a eso, que pensaba que, que no lo necesitaba, si bien, internamente sabía que eso, en algún momento, conociendo, conociéndome, en algún momento, eso me podía pasar factura, como quien dice, de que, en algún momento, podía lamentar, por diferentes cuestiones, porque sé que puede haber una familia que busca, porque podía encontrar algo o no, por diferentes cuestiones, sabía que, y por mí, sabía que eso, quizás, en algún momento de mi vida, eso me podía llegar a pasar una, una factura, digamos, interna, digamos, en mi conciencia, así que, eso sí lo sabía, pero bueno, no, no, no tomaba la decisión, hasta que bueno, pasó lo que, más o menos, les relaté recién. Claro, y, y con tu familia de crianza, mucho amor, sobre todo con tu mamá, tengo entendido, y, y con la familia biológica, todo el, bueno, no llegaste a conocerlos, tenías la esperanza de encontrarlos vivos, pero claro, después de 30 años, eh, complicado, ¿cómo se llevan hoy? ¿Y cómo es que terminás en Río Cuarto, desde Puerto Belgrano, ¿no?, donde fuiste criado, aquí a Río Cuarto, a Río Cuarto. Sí, bueno, por una, desde el 85 vivo en la ciudad de Río Cuarto, eh, desde, como bien dijiste, desde Puerto Belgrano, nos vinimos a, a vivir acá, porque es donde vivía la, la familia de mi mamá, y, bueno, eh, a partir de ahí que no, no nos movimos más de, de Río Cuarto, y con respecto a mi familia, de crianza, mi verdadera, mi, perdón, no mi familia de crianza, mi familia biológica, que es mi verdadera familia, eh, por suerte, he podido, tanto por mi familia paterna, como materna, he podido desarrollar un vínculo, entablar una relación, al principio no quise saber nada, me tomó tres meses, procesar el, intentar procesar el tema, para, para, bueno, tomar la decisión de, de conocerlos, eh, y, bueno, aquel encuentro fue genial, lo vi, lo, gracias a ellos, también, puedo, eh, intentar transitar este proceso de restitución de identidad, de, de una forma natural, si se puede utilizar el término, o, tranquila, armoniosa, intentándolo, hay, hay días y días, obviamente, como también dijiste hace un rato, eh, al tener tu, tu verdadero origen, tu familia, te cae una, una historia también muy dolorosa, muy triste, que es lo que pasó a, a tus verdaderos padres, eh, cuantos más los, los querés, los sentís, eh, más sentís lo que les pasó, obviamente, y, y bueno, entre todo eso, con un montón de cosas, y, pero con, con el apoyo de, de mis dos familias, como quien dice, junto con, con mi esposa y mis hijas, intentamos, eh, transitar este proceso, que lo digo siempre, que está, es un proceso, como la construcción de identidad de, de cualquiera de las personas, es un proceso, no es algo estanco, sino que, se va, va cambiando, no, se va modificando, más cuando, cuando sabés tu, tu verdadero origen, y estuviste transitando, eh, 39 años, en mi caso, de mi vida, sin, sin saberlo, verdad. José, te agradecemos mucho, esta, esta apertura, en este momento, en este día especial, y, parte, parte de tu historia, muchas gracias por, por ayudar, eh, a esto, ¿no? A tomar conciencia, y a, a dar el primer paso, que, que cuesta, que duele, pero, que después, eh, trae todo esto que contás vos, y que hace bien. Muchas gracias. Si me permitís un, un minuto, por favor, para, bueno, para agradecerles a ustedes por el espacio, como ya les, ya les dije, y esto que, vinculado a la última de, de tus preguntas, de, con respecto a abuelas, como había sido, bueno, todo el proceso, con respecto al vínculo con la abuela, fue genial, mi familia y yo, vamos a estar eternamente agradecidos, con ellas, eh, con, con su lucha, con todo lo que han hecho, por el respeto, porque este, el mensaje también quiero dar, a, a todo aquel que tenga una duda, que después, eh, si logra saber su, su verdadera identidad, a ese proceso, cada cual lo vive como puede, con total libertad, con respeto, con respeto de todas las partes involucradas, y nunca, yo hice nada que no quisiera hacer, en los tiempos que yo no quisiera hacerlo, es decir, lo viví con total libertad, con total tranquilidad, en lo posible, con todo lo irruptivo, que es obviamente, esto en la vida de cualquiera, pero, el mensaje que le quiero dar, a cualquiera que esté dudando, es eso, que se acerque, y que cada cual lo vive como puede, como quiere, en sus tiempos, y no hay obligación, eh, de nada, y, y eso. Te mandamos un abrazo, gracias José Bustamante García. Gracias a ustedes. Hablábamos con el Lento Recuperado 122, que desde 1985, vive en la ciudad de Río Cuarto, que fue, criado en Puerto Belgrano, en Buenos Aires, pero, sus padres de crianza, sus apropiadores, eh, le manifestaron, ¿no?, la condición en la que, eh, fue criado, a los ocho años, y, tiempo después, despertó en su conciencia, junto con la ayuda de su compañera, la necesidad, de averiguar más, de acercarse, de tomarse una muestra, de entregarla al Banco Nacional de Datos Genéticos, y de la mano de abuelas de Plaza de Mayo, eh, darse con su verdadera identidad, darse la oportunidad, de hoy, por ejemplo, llamarse, José Bustamante García, tal, su verdadero nombre, el nombre de sus padres biológicos, desaparecidos, durante la última dictadura. ¡Gracias!